Parece una inocente frase de amor, sin embargo, este es solo uno de las decenas de rayones que se encuentran a las afueras del Parque Xinhai, los cuales fueron presuntamente hechos por menores de edad, que no conformes con dañar los espacios públicos, también amedrentan a los guardias del parque. Son de allá, de atrás de la calle que sigue, de las Américas, por ahí son las cosas. ¿Les han llegado a robar algo del... Nos han llegado a romper vidrios, y aquí adentro. ¿Y aquí adentro? Sí, y a pedrarnos y a insultarnos, pues, más que nada. Debido a la edad de los presuntos gandallas, el personal del parque solo puede llamarles la atención y hacer el reporte a las autoridades correspondientes, las cuales, hasta el momento, han hecho caso omiso. Sí, nosotros hemos visto que son de novedad, pero pues no hacen nada las autoridades, ahora sí que... ¿Ya los han denunciado? Sí, tenemos varias llamadas, pero no nos hacen en casa. ¿Y ustedes se han acercado a los jóvenes? Sí, pero pues no les decimos nada, son jovencitos. En la Ciudad de México, la multa por grafitear una barda, casa o edificio es de 2.171 pesos, mientras que, si se rayó un monumento histórico, la sanción será de tres años de prisión, más una multa por el valor del daño causado. Yo me pregunto, en Celaya, ¿existe castigo para este tipo de gandallas? ¿Usted qué opina? Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa tu Voz.